Una nueva voltereta. Eso es lo que estamos viendo por el gobierno de Gabriel Boric que anunció un millonario perdonazo para el año 2024 de todas las deudas del CAE, el crédito con aval del Estado. Todo esto bajo presiones desde el Partido Comunista y el Frente Amplio luego de que se hubiera dado una voltereta originalmente diciendo que no lo iba a hacer porque no había plata y es verdad, no hay dinero. Y ahora se dio una voltereta sobre su voltereta para decir que sí se va a realizar, lo que va a significar un aumento sustancial de la deuda chilena que ya es alta y una dependencia mayor de organismos internacionales. Todo eso en medio de una discusión de cuánta plata va a gastar el Estado este año que viene, que como es costumbre es cada vez más y sale o de nuestro bolsillo o de organismos internacionales que después nos encadenan. Todo eso lo vemos a continuación. Tal como lo indicamos al inicio del programa, hubo nuevamente, como es ya costumbre de este gobierno, una voltereta por parte del presidente Boric. Ahora vale la pena hacer el contexto en que se discute esto, como también cuáles son las volteretas que se han dado. Todo esto sea en el contexto de la ley de presupuesto, que recordemos que es eso que se discute en el Congreso todos los años para aprobar cuánto gasta el gobierno al año siguiente. Entonces esto para ver cuánto se va a gastar el año 2024 y como es costumbre se va a gastar más. Además, se acuerdan que el gobierno Boric le gustaba decir y golpearse en el pecho que en su primer año gobierno hubo un super hábito, se ingresó más de lo que salía, que eso fue solo consecuencia de que Piñera amarró un poco las cuentas públicas para el gobierno siguiente en su primer año, con la ley de presupuesto de su último año gobierno para el año siguiente, o sea, el primer año de Boric. Y solo por eso hubo super hábitos, ellos querían gastar aún más. Y ahora que hay algo que depende completamente de ello, se acabó eso, que no, hay que endeudarse, hay que endeudarse mucho más y se espera que crezca en un 3,5 por ciento más el gasto estatal. Porque bajar el gasto estatal? No, nunca, ni siquiera. Cuando fue este presupuesto un poco más apretado de Piñera bajó, simplemente subió menos. Porque qué? Que haya menos políticos, que haya menos personas de los partidos en el Estado? Impensable. Siempre hay que gastar más. Total, lo pagamos todos nosotros, no? Con nuestros impuestos. Bueno, y en medio de esa ley de presupuesto se habló una serie de cosas, algunas positivas antes que vayamos a lo más negativo. Es que el Congreso en la Cámara de Diputados rechazó darle la autorización para endeudarse más porque el gobierno quería pedir préstamos por más de 16 mil 500 millones de dólares para temas de endeudamiento. Y eso que supone que ellos habían cedido porque ellos querían pedir 19 mil 500 millones de dólares. Entonces ellos cedieron diciendo bueno, unos miles de millones de dólares menos, pero en la ley igual es gran cantidad de dinero, no? De todas maneras y también de deudas adicionales, aparte por una cantidad de mil 500 millones de dólares. Brutal, no? Ahora esto se lo rechazaron y me parece bien. Es lo correcto, no debería permitirse que se endeude más el gobierno y el Estado en general, porque hay que tomar en cuenta que las deudas no es como que la plata es gratis, no? Al igual que cuando uno se endeuda con un banco, eventualmente hay que pagar o hay que hacer algo a cambio de devolver la plata. Aunque muchas veces los organismos internacionales se parecen más a estas personas que te pueden prestar dinero, pero no oficialmente, que si no pagas, bueno, tienes que pagar de otra manera o si no te destruyen. Es así un poco más con organismos internacionales, porque esas deudas vienen de algunas partes. O viene el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que si bien el caso argentino, que vale la pena decir que hoy día tienen sus elecciones presidenciales de segunda vuelta histórica y que vamos a reaccionar en vivo hoy a la noche, tipo 7 de la tarde, más menos, a los resultados de dicha elección para que vean ese programa de más parte. Pero si bien la Argentina, ellos han tenido ya por años una dependencia con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial porque gastan cada vez más y se endeudan. Y esos organismos te siguen prestando dinero, que es bien paradójico, porque es plata la que tienen esos organismos que vienen de una cuota que pagan todos los países. O sea, los países de cada parte del mundo imprimen dinero, generan inflación, le pasa una parte al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional y ellos te prestan de nuevo el dinero. Una locura, ¿no? Pero de todas maneras te prestan y te dicen, bueno, te puedo seguir prestando porque tú no paras de gastar. Así son los políticos. Siempre gastar más. Pero después tienes que hacerme algunos favores. Ah, tienes que subirle los impuestos a la gente. Ah, tienes que aprobar estas leyes. No, mira, es que tienes que dar estos ciertos beneficios y empezar a imponerte cómo tienes que actuar a nivel local. O los préstamos, que ahora no sería raro que Chile haga esto porque estamos muy dependientes de ellos, tienen de otras potencias a nivel extranjero, países, particularmente China. Y ellos también te pueden prestar dinero a intereses altos y después tú no lo puedes pagar. Pero China te dice, no te preocupes, tienes bonitos recursos naturales, pásamelos a mí. O mira, tienes puertos. Dame la propiedad a mí por 100 años. ¿Qué es lo que pasó en Sri Lanka? China hizo al igual que los colonialistas europeos en el siglo XIX y tiene propiedad por 100 años de un puerto en Sri Lanka que está poblado con habitantes de su propio país, de China. Y ahí tiene bases estratégicas tanto navales como militares. Y ahí se hacen ese tipo de cosas y te dicen, claro, te puedo seguir prestando. Ay, ¿te quieres más dinero? Perfecto. ¿No puedes pagar? Dame otra cosa. Y así, ¿no? Entonces hay que estar preocupado por eso y es bueno que se haya bloqueado, aunque el gobierno dijo que hay que insistir en el Senado, que ojalá no se dan en esto, para que les permitan endeudarse cada vez más. Preocupante, ¿no? Pero en medio de todo eso, que quieren pedir más dinero, además de pagar los casos millonarios que hay con fundaciones, que les siguen pagando, o también los nuevos funcionarios públicos que han contratado bastante y el crecimiento del poder político y el aumento de sueldos para esos mismos funcionarios, todo eso a costa nuestra. También, en medio de todo eso, que es una injusticia enorme a costa nuestra y nuestros impuestos, anunciaron que van a hacer un perdonazo del CAE, el crédito con aval del Estado. ¿Por qué? Porque originalmente se habían dicho en su campaña presidencial que lo iban a perdonar y lo iban a perdonar en sus primeros años de gobierno. Mintieron, no lo hicieron. Y Boric se dio una voltereta diciendo que era imposible hacerlo porque no había plata para hacer esto, porque no se había aprobado la reforma tributaria, etc. Pero la realidad es que es un costo millonario enorme y que uno podría argumentar que es bien injusto porque está haciendo al resto de la población pagar por las deudas de personas particulares, cosas que no corresponden. Ahí está el tema. Y había dicho eso y estaba bien firme y muy seguro. Y ahora se dio una voltereta de nuevo porque lo presionaron desde el Frente Amplio y el Partido Comunista, donde incluso hay diputados de dichas colectividades que también tienen deudas del CAE que no han querido pagar a pesar de sus sueldos millonarios pagados a costa nuestra en el Congreso. Y dentro de eso van a ser un perdonazo total. Eso es lo que anunciaron. Y por eso también tienen que endeudarse y aumentar el gasto, porque alguien tiene que pagar eso. Y lo vamos a pagar nosotros indirectamente para salvar las deudas individuales de algunas personas. Maravilloso. Y dentro de eso es preocupante porque lo que nos da indicaciones es este nuevo presupuesto. Es un aumento cada vez más fuerte del poder estatal y un debilitamiento del mundo privado. Y por lo tanto, una mayor decadencia. Ya hemos visto cómo la economía se ha desplomado y sigue cayendo. Tanto así que incluso grandes empresas se están retirando, quebrando. Vemos como incluso empresas como Falabella anunciaron ventas de activos por más de mil millones de dólares porque sus ingresos se han desplomado al interior de Chile. El consumo de la carne en el país ha caído sustancialmente. Y los productores de carne en la región de Los Lagos anunciaron que tiene una caída económica de un 40%. E incluso los proyectos más ecologistas que les gustan a algunos sectores de la sociedad también están detenidos tanto por problemas económicos, por la mala economía y por atentados de grupos guerrilleros. Eso fue la región de Los Ríos. Entonces vemos una decadencia tanto en el mundo agrícola y ganadero, en el mundo también más verde, ecológico a nivel de industria. Incluso en multitiendas como el caso de Falabella u otras tantas. Hemos visto como compañías de comida también están quebrando y se empieza a ver un escenario bien similar al argentino. Y por eso no sería sorpresa que eventualmente termináramos igual. Chile es como Argentina, pero como con un desfase de 15 a 20 años. Y lo que se ve es una caída enorme del mundo privado en todas las áreas. Los que empiezan a reemplazar son empresas privadas chinas, que en la práctica no son privadas porque están vinculadas al Estado chino. Todas las empresas grandes chinas tienen vinculación al Partido Comunista Chino. Todas por diseño de su sistema no son realmente privadas, son corporativistas y semi estatales. Y mientras caen las empresas privadas, reemplazan por China y por presencia estatal cada vez más grande. En donde, al igual que en Argentina, el Estado se está endeudando cada vez más. Están aumentando más el costo de vida a la población. Los políticos están llenos de privilegios, que ya queda evidente como tienen comprada la justicia, el mundo periodístico y simultáneamente ahora se enriquecen más. ¿Y qué pasa posteriormente? Bueno, empiezan a aumentar su poder mientras la población se empobrece. Y empiezan a hacer estos favores de dar perdonazos a costa nuestra. Preocupante, ¿no? Lo que se debería hacer no es este tipo de acciones, sino que se deberían implementar recortes del gasto político, sustancialmente el gasto estatal. Eso significaría reducir ministerios, bajar sueldos funcionarios estatales, reducir sueldos de jueces, modificar la justicia, que funciona pésimo. Hemos visto que está llena de corrupción, quebrando el monopolio estatal y permitiendo competencia a la vez que participación ciudadana en esa área. Al mismo tiempo, bajar impuestos y facilitar el emprendimiento, quitando también intervenciones estatales de regulaciones y limitando la presencia de empresas chinas que, uno, no son realmente privadas, son semiestatales, son corporativistas y que en muchos casos están subsidiadas por su estado o por otros estados de manera intermedia. Eso podría ayudar a la vez que se aumentan elementos de seguridad. Pero en vez de eso, lo que vemos es mayor endeudamiento, mayor presencia estatal y al mismo tiempo empoderamiento del mundo político a costa nuestra y todas estas deudas que están sacando, eventualmente nos van a salir caros a largo plazo. Es una situación lamentable y las reformas que hay que hacer son más bien pro trabajador, pro mercado, pro justamente individuos, pero se está haciendo literalmente todo lo contrario. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parecen las nuevas reformas del gobierno? ¿Están de acuerdo o tenemos que implementar las propuestas que mencionamos en este canal? Todo eso comentenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle a los suscriptores, Senden, Justino García, Carlos Alfredo Castillo Rodríguez y Rafael Arenas López, que se mintieron a los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte voluntario único al canal a través de Super Chat. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando comentarios, que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!